Hoy en Noticias Wink, encuentran el cuerpo de un estudiante de la Universidad FGCU luego de caerse de un bote al lago. Nuestro equipo se trasladó hasta el área. Además, líderes del condado Collier votaron para asignar varios de acuerdo al género de las personas. También continúan las reacciones tras el primer debate de los aspirantes a la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del 2024. Comenzamos. Ahora, desde el líder de noticias en el suroeste de la Florida, estás viendo Noticias Wink. Tienen pantalla imágenes de las búsquedas aéreas que se realizaron a un estudiante que cayó de un bote en Fort Myers. Su cuerpo fue encontrado durante la mañana en un lago cerca de un campus en FGCU. Y la búsqueda comenzó desde ayer en la tarde. Gracias por su sintonía. Los saluda Natalia Girard. Y Yoli Méndez, el sheriff Carmina Marcino, confirmó que el cuerpo del estudiante de FGCU, Graham McGrath, de 19 años, fue recuperado hoy en horas de la mañana. Nuestra compañera Rodales Richardson con el informe completo. El estudiante encontrado sin vida fue identificado como Graham McGrath, de 19 años. Autoridades dijeron que fue encontrado a algunos 300 pies de la costa. Es una tragedia que sin duda ha conmovido a la comunidad. Lo que se suponía que fuera un día de diversión en un bote, terminó en tragedia. Hoy en una conferencia de prensa, el jefe de los alguaciles del condado Lee identificó al joven que buscaban desde el miércoles. Su nombre es Graham McGrath y tenía 19 años. Este es un terreno muy difícil de trabajar. Hay lugares que el agua llega a 10 pies de profundidad o llega rápidamente a 30, 40 o 50 pies de profundidad. Entonces, tan pronto como entras al agua para tratar de identificar un objeto, la visibilidad es nula. Informaron, además, que el bote tenía capacidad para 16 personas y que en el bote estaban solo 14, incluyendo el fallecido. Hay 13 personas que estamos entrevistando en este momento. Eso significa entrevistas extensas de forma independiente para asegurarnos de que estamos en una misión de investigación y que podemos recrear e identificar qué sucedió exactamente. Testigos que estuvieron en el lugar el miércoles dijeron que vieron al grupo navegando a gran velocidad y con música a muy alto volumen. La universidad de FGCU informó en un comunicado que están ofreciendo consejería y servicios psicológicos a cualquier estudiante o personal que esté pasando por un momento difícil debido a la tragedia y para ello no es necesario hacer una cita. Autoridades dicen que la investigación sigue activa y que al momento no pudieron determinar si el joven tenía un salvavidas puesto. Desde la Universidad de FGCU, Rodaris Richardson, Noticias Wink. Gracias Rodaris. Por otro lado, una madre preocupada pide ayuda para mantener seguro a su hijo. Es que ella contactó al distrito escolar del condado solicitando el cambio de la parada del autobús de su hijo porque según ella al lado vive un delincuente sexual registrado. Ante esto, el distrito escolar del condado respondió lo siguiente. No estamos autorizados a cambiar las paradas de autobuses por haber delincuentes sexuales en la zona. La cifra de delincuentes sexuales en este vecindario no nos permite mover esta parada a una ubicación a más de mil pies de sus casas. Solo podemos cambiar las paradas cuando hay depredadores sexuales violentos y solo hay tres de ellos en el condado Lee. Como ve usted, el condado hace una diferencia entre delincuente sexual y depredador sexual violento. En Florida no hay una ley que regule esto, pero sí hay un estatuto que dice que solo en el caso de que una parada de buses de cerca de un depredador sexual violento será cambiada. En este caso, el estatuto podría aplicarse a la parada de autobús donde vive el delincuente sexual registrado, pero para confirmarlo se requiere información adicional y exacta sobre el delito y la edad del niño. Además, no está claro si el delincuente sexual no cumple con la ley de los mil pies. Por otro lado, gran parte de la comunidad en Cape Coral ha tenido varios problemas con la recolección de basura. Y es que los montones de desechos en las calles de la ciudad son cada vez mayores. ¿Podría Cape Coral manejar la recolección de basura por sí misma? Al contrato de la ciudad con Waysboro le faltan tres años, pero durante una reunión del comité el miércoles, el alcalde dijo que quiere tomar una decisión sobre el futuro dentro de los próximos seis meses. Creo que lo que estamos haciendo es tratar de descubrir qué es lo mejor para la ciudad en un futuro. Y manejar un negocio de basura no es nada económico. Cape Coral tendría que construir una instalación y comprar camiones, lo que significa que los precios pasarían de 13 dólares al mes a 30 dólares por el servicio. Arrestaron al hombre acusado de forzar a una menor de edad a que lo besara en una parada de autobús. Se trata de Kevin Castro Salinas. El hecho ocurrió el viernes pasado en 1600 Fletchman Boulevard en Naples. Según el reporte, la menor se tropezó y luego él intentó ayudarla a levantarse y trató de besarla. Salinas enfrenta cargos y se encuentra en la cárcel de Naples. Y líderes del condado Collier votaron para asignar baños de acuerdo al género en las escuelas. La Junta de Educación se reunió este miércoles y votó a favor de adoptar la asignación de género para baños y vestuarios en el sistema de colegios de Florida. Muy pronto, las personas deberán usar el baño de acuerdo a su género biológico o baños unisex. La determinación se aplica también al sistema universitario estatal, incluyendo la FSW College. Sin embargo, no se aplica al sistema universitario de FGCU. Y cambiando de tema, queremos informarles que las caminerías del Six Mile Cypress Slow estarán cerradas este viernes. Funcionarios de la ciudad estarán limpiando y también reparando la zona. Sin embargo, estarán disponibles las caminatas con un guía turístico. También estará abierto el Centro de Interpretación y el Jardín Rock and Restroll durante el horario normal de funcionamiento. Y observe bien estas fotografías de estas joyas porque un ladrón las robó de una casa en Bonita Springs. Ocurrió el 18 de agosto. El dueño ofrece una recompensa de $25,000 a quien dé información. Si sabe algo, comuníquese con Crime Stoppers. El Departamento de Policía de Fort Myers publicó su informe sobre el accidente cerca de Topgolf en el mes de junio que acabó con la vida de cinco adolescentes. En el informe dicen que todos los airbags se desplegaron y el teléfono de Brianna Coleman marcó automáticamente el 911. En su pantalla, las fotografías de las víctimas debido a esta llamada del 911. La policía respondió en cinco minutos, pero no estaban buscando en el lugar correcto, ya que no tenían información detallada sobre dónde ocurrió. Después de diez minutos de no encontrar nada, se fueron. A la mañana siguiente, el helicóptero vio una pequeña parte del coche que sobresalía del agua. Los investigadores dicen que la velocidad del choque hizo que saltara al estanque de retención. Y anoche fue el primer debate presidencial republicano que convocó a ocho candidatos. Pero quien faltó fue Donald Trump, quien es líder en las encuestas por una ventaja de más de 40 puntos. Daniel Benítez tiene el informe. Sí, muchas gracias. Los ocho candidatos se dieron cita en la ciudad de Milwaukee con la ausencia del principal contendiente Donald Trump y los ojos del votante siguiendo a cada uno y cuán alineados o no están con el expresidente. La presión era para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien va segundo en las encuestas y tenía la opción de mostrarle al votante de todo el país cuál es su visión para dirigir la nación si llegara a la Casa Blanca a cada uno de los candidatos. Entre ellos, el ex vicepresidente Mike Pence, los ex gobernadores Nikki Haley y Charlie Criss. Y el senador Tim Scott presentaron sus credenciales en temas como el crimen, China, la crisis en la frontera, el clima y, por supuesto, la economía. ¿Por qué estamos en este desastre? En gran parte por el manejo que hizo el gobierno de Biden de la pandemia del COVID. Con los cierres, nunca debió pasar. En Florida, dejamos el Estado abierto y libre. Entre los momentos más candentes de la noche estuvo el intercambio entre el ex vicepresidente Mike Pence, quien dijo que era el más calificado de todo el grupo, y el empresario Vivek Ramazanawi, una estrella ascendente entre las filas republicanas, quien también fue atacado por el ex gobernador Chris Christie, quien lo comparó con el ex presidente Barack Obama. Y antes de que comenzara el debate, Noticias Univision entrevistó a la vicegobernadora de Florida, Janelle Núñez, y al congresista Carlos Jiménez, sobre qué podrían esperar los votantes en esta unión. Los candidatos han gastado más de 20 millones de dólares atacando al gobernador, y yo creo que eso es algo que él está muy acostumbrado. Él se va a enfocar en el mensaje, se va a enfocar en los temas, y no se va a bajar a lo que es los ataques personales. Yo creo que una visión de algo, una alternativa a lo que es el presidente Biden, y si ellos de verdad quieren ser presidente, tiene que también una alternativa o una visión sobre si ellos fueran presidente o no presidente Trump, qué van a hacer. Y curiosamente, cinco minutos antes del inicio del debate en la cadena Fox News, el ex presidente Trump, el gran ausente, en una entrevista con Tucker Carlson, publicada en la red social ex antiguamente Twitter, explicó el por qué no fue este evento y dijo que no iba a participar en un encuentro cuando él va liderando las encuestas por más de 50 o 60 puntos y no iba a estar junto a candidatos que no son populares. Yo soy Daniel Benítez, Noticias Univision. Gracias, Daniel, por este resumen. Y tal como lo comentaba, la ausencia del expresidente Donald Trump se notó. Trump dio su mensaje al público por medio de una entrevista para expresar sus valores al pueblo estadounidense. Su entrevista con Tucker Carlson se llevó a cabo la misma noche a través de la aplicación Ex Social Media y además atacó a sus oponentes que asistieron al debate, incluyendo a Chris Christie. Estas fueron sus palabras. Ahora se postula para presidente y se postula únicamente sobre la base de, oh, busquemos a Trump. Pongámonos como un salvaje, maníaco, es como un lunático, y eso es de todo lo que habla. Sus cifras en las encuestas son muy, muy bajas, alrededor del 2%. Carlson también le preguntó qué sigue después de sus cuatro acusaciones. Trump se defendió diciendo que no estará en el mismo problema que tendrían otras personas. Cuando alguien es acusado, anuncian, damas y caballeros, me iré a pasar tiempo con mi familia y luchar por el resto de mi vida con estas cosas. Pero estás fuera de la política. Me acusaron cuatro veces. Todo trivialidades, tonterías, tonterías. Todo es tontería. Es horrible. Y al regresar, la administración de Joe Biden lanza un nuevo programa de deuda estudiantil que se ajusta a los ingresos. Además, se registran un nuevo caso de malaria en el país. ¿Qué precauciones debe tomar? Los detalles luego de la pausa. El gobierno del presidente Biden lanza un nuevo programa de beneficios para aquellos que cuentan con una deuda estudiantil. Bueno, y en ese marco, Carla Santos habló con el secretario de Educación y nos explica cómo funciona y cómo usted puede aplicar. Efectivamente, el presidente Joe Biden anunció que bajo este nuevo plan, los pagos mensuales serán basados en el ingreso de las personas y no en el saldo del préstamo estudiantil. Esta semana, la administración Biden anunció un nuevo plan de pago de préstamos estudiantiles. Hoy estoy orgulloso de anunciar un nuevo programa llamado el plan SAVE. El programa SAVE, por sus siglas en inglés, promete recortar los pagos mensuales de los préstamos estudiantiles a personas que califiquen. El plan SAVE puede cortar los costos de los pagos de deuda por mitad. También, el plan no exige dinero mensualmente de las personas que ganan menos de 32 mil dólares al año. El nuevo plan fue creado tras la anulación por parte de la Corte Suprema del programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden. Este plan no tiene que ir para la Corte Suprema, está listo ya. Y es que para estudiantes como Marimar Pérez, quien está cursando un doctorado en psicología, pagar por su carrera universitaria es una preocupación diaria. Eso es algo que siempre me ha preocupado, siempre he conocido las escuelas, estoy en la escuela lunes a viernes y siempre tengo que trabajar después de la escuela. He atendido yo dos, tres trabajos mientras siendo un estudiante también full time. Entonces, ha sido algo bien duro para mí. Pero no todos están de acuerdo con el nuevo programa. Lo que sí no entendemos es cuál es la necesidad del presidente Biden de perdonar deudas estudiantiles. Es decir, el país tiene una cantidad de prioridades mucho más importantes y esto de perdonar las deudas solo favorece a aquellos que se beneficiaron con préstamos que cursaron, estudios costosos. La aplicación e información del programa SAVE está en línea en el sitio web studentaid.gov diagonal SAVE. Es importante mantenerse alerta de posibles llamadas y correos electrónicos fraudulentos. La información verdadera viene del website de nosotros studentaid.gov y ten cuidado no abren los e-mails o llamadas de personas que dicen que te pueden ayudar a setear el programa. Hacer fácil, lo pueden hacer en español. Biden explicó que siempre y cuando las personas paguen lo que deben bajo este nuevo plan no verán su saldo aumentar por intereses no pagos. Para Noticias Univision les informó Carla Santos. Gracias Carla. En lo que va del año cada vez más personas eligen comprar vehículos eléctricos. Los consumidores estadounidenses adquirieron casi 300 mil vehículos eléctricos nuevos durante el segundo trimestre de 2023. Esto es un 48% más que en el mismo periodo del año pasado y más ventas de automóviles eléctricos que en 2019. La gran pregunta ¿Cómo amanecerán las temperaturas el día de mañana? Vamos a conectarnos con nuestra meteoróloga de WIC News Juliana Mejía y el pronóstico del tiempo. Desafortunadamente mañana estará muy seco sin lluvias por la mayoría del día desde la mañana hasta el inicio de la tarde solamente algunas lluvias a veces durante el fin de la tarde y entrando a la noche en algunas partes solamente muy pocas lluvias y por eso nuestras temperaturas alcanzarán a los medios y altos 90 a través del suroeste de Florida 94 grados de Belkley es de 96 grados aquí en Naples y también Arcadia 95 grados aquí en Fort Myers con una mezcla de sol y nubes por la mayoría del día. Todavía estamos siguiendo estas ondas tropicales aquí en el este del Atlántico que tienen una moderada y también alta posibilidad de formarse en una depresión o tormenta tropical en los próximos siete días y también todavía tenemos tormenta tropical Franklin que no es una amenaza a los Estados Unidos ni aquí en Florida y ahora tenemos esta onda tropical esta área de tormentas aquí en el Pacífico cerca del Centro América que tiene una moderada posibilidad de formarse aquí en el Caribe entrando o acercando al Golfo en los próximos días como posiblemente una depresión o tormenta tropical vamos a seguir este sistema en los próximos días aquí en la Autoridad del Tiempo los próximos nombres aquí son Idalia, José y Katia su pronóstico extendido incluye temperaturas en los medios 90 para los próximos días bajarán un poco cuando regresarán las posibilidades de tormentas dispersas lunes 90 grados la tarde de miércoles Gracias Juliana y le recordamos que la temporada libre de impuestos para preparación para desastres inicia este sábado es el momento perfecto para comprar todos los productos esenciales de supervivencia como por ejemplo generadores linternas comida para mascotas radios y más puede encontrar una lista completa de artículos elegibles en el sitio web de Florida Department of Revenue tiene oportunidad de disfrutar de esta temporada hasta el viernes 8 de septiembre y la oficina del Alguacil del Condado de Lee realizará un evento para ayudar a proteger a los niños y jóvenes durante el mismo se podrá registrar las huellas dactilares de su hijo gratis esta jornada será en Edison Mall el sábado entre la 1 y las 3 de la tarde si su hijo tiene entre 4 y 18 años será atendido solo asegúrese de llevar una identificación que sea válida y pasamos a las despensas móviles Henry Sheppin tendrá entrega de alimentos este viernes 25 de agosto en el Boys and Girls Club en Naples y también en Océano George en Cape Coral de 9 y media hasta las 11 y media de la mañana y al regresar varios casos de malaria fueron reportados este verano en Florida y Texas luego de la pausa hablaremos sobre la enfermedad y los síntomas gracias por continuar con nosotros aumentan los casos de malaria en el país funcionarios de salud en Maryland reportaron que una persona dio positivo por la enfermedad y fue hospitalizada nuestra compañera Laura Díaz nos amplía esta información por primera vez en 20 años casos de malaria adquiridos en Estados Unidos se han reportado este verano boreal en Florida Texas y Maryland según los centros para el control y la prevención de enfermedades CDC por sus siglas en inglés el nuevo caso de Maryland involucra un parásito distinto que puede causar enfermedad más severa que la cepa que causó otros casos recientes eso es lo que dijeron los CDC en julio y el riesgo todavía es extremadamente bajo según la página web de la agencia funcionarios de salud de Maryland dicen que el estado no ha visto un caso de malaria que no haya sido relacionado con viajes en más de 40 años pero como la enfermedad se propaga a través de mosquitos los funcionarios de salud estatales piden usar repelente de insectos que contenga el ingrediente DET también que usen camisas de manga larga y pantalones holgados al aire libre y que utilicen mosquiteros en ventanas y puertas los síntomas usualmente aparecen entre 10 días a un mes después de que la persona se infecte pero pueden tomar hasta un año para desarrollarse los síntomas incluyen fiebre y enfermedad parecida a la gripe escalofríos dolor de cabeza dolores musculares y fatiga para el minuto de salud les informó Laura Díaz la administración federal de aviación entregará una importante suma de dinero para uno de nuestros aeropuertos 3.5 millones de dólares serán destinados a mejorar las pistas de aterrizaje y también para mejorar el equipo terrestre del aeropuerto internacional de Naples este dinero es parte de los 121 millones que la FAA está dando a los aeropuertos de todo el país para reducir el riesgo de percances en pista y sobre el tema de los aeropuertos locales están llegando más vuelos sin escala al suroeste de Florida Frontier Airlines está agregando vuelos en el RSW las nuevas paradas son Detroit Minneapolis Long Island Buffalo y también Siracusa la aerolínea tendrá viajes de temporada en estos lugares a partir de noviembre algunas de las tarifas son tan económicas como tan solo 39 dólares que te parece con esta gran noticia nos despedimos le gustó seguro que sí permiso